Mira el dronco, padre. Tienes razón que hace un dronco encima de la jato. Aquí habrán sorpresas. ¿Viste que tanto mira? Tu flaca debe estar encantada. No, no tengo flaca. Ah, no tiene flaca. Y más sorpresas. Pensar que todo esto lo hice por ti, payasita. Solo me queda la desdicha. ¿Payasita? No te pierdas. Al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.